Cariño y Totón Cariño y Totón, de ti hayas con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedra viajabas al rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas por Sambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la estás mirando Dígale que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Ya me sueño acariciando esa carita morena Aruapan, iré a buscarte Acámbaro y Pederrenales Pascuaro y Villa Escalante También Ario del Rosales A ver si puedo encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la estás mirando Dígale que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Música 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 Gracias.